¡Suscríbete al canal! Diosito, ¿la belleza tendrá cura o ya me fregué pa' toda la vida? ¡Ya! ¡Nosotros los guapos! Ya, ya. Ay, me recargo en la pardiga. No se apura. Doña Cuca, apures en buena onda. ¿Qué no ve que Albertano y yo estamos muertos de hambre? Muertos de hambre han estado desde que los conozco, hombre. Mirela, ¿pa' qué lo trae con el suéter? Nos hizo comprarle unos guantes de cocina carísimos. Sí, pero me da mucha ternura ensuciada. Sí. Vamos, trae acá. Oye, ¿de qué se quejan? Ya les mandé a su recámara unos huevos rancheros, pan de dulce, unos flacoyos. ¿Qué le hiciste a lo que les mandé? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer? Ustedes me contrataron para consagrar su seguridad, ¿sí o no qué? ¿Sí o no? Tenía que probar todo, no fuera que trajera que el gorbojo, que lo rancio, que lo echaba a perder, que el veneno. A ver, por favor, Natacha, una cosa es que lo hayas probado y otra cosa más distinta es que te lo hayas zampado todo. Sí, Natacha, te pasas, ¿eh? Además, de modo de que Doña Cuca nos haya querido en venenas. No sabes quién, mejor sí, pruébalo, Natacha. ¿Qué huele? Albertano, ahí está. ¿Perdón? Disculpe usted, señor Albertano. Ahí tiene. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Sí, me costó mucho trabajo, pero casi ni dormí, pero mire, ya está hecho. En buena onda que eres un explotador, Albertano. Respeta la tercera edad, carnal. ¿Estás viendo cómo está todo tranqueado este pobre hombre? ¿Y todavía lo desvelas ahí, haciéndote cosas de tu celular? A ver, a ver, a ver. Nomás le pedí que me matara a unos zombies en plantas contra zombies, porque tú sabes que a mí me dan harto miedo los zombies. Y los marihuanos, señor. Sí. Mira, mira. Ay, yo, yo, a mí que me interesa estar viendo tu cochino juego ese. Dejate de eso, mijito. No vayas a tener uno de esos mensajes cochinos que le mandan por el Watts. Ah, eso sí me interesa. A ver, pero esto, carnal. Espera, Martín. ¿Y esto qué? Tíralo. Tíralo, que te estoy diciendo que eres y no estás tirando. Sí, nomás veo tu feingos. Pues, léle, güey. A ver. Nuestro equipo ya pasó a la final de torneo de barrios, carnal. Ah, no manches, es cierto. Ay, ¿a poco sí juega fútbol? Ah, abuelita, qué paichón, Atacha. A mí hasta me dicen el saque y no precisamente por lo buen futbolista. ¿A poco? Ah, sí, hasta don Nacho ya me vio, ¿verdad? Sáquese que... No, jugando fútbol. ¡Ah! ¡Todos afuera, les he dicho! ¡No se le dan tanto! ¡Por la derecha! ¡No me enchántala! ¡Eh, pero muévanse! Parece pasión. ¡Muévanse, hombre! Es más, es más, paren todo y le dan cinco vueltas al campo. ¡A veces se espabilan! ¡Órale! ¿Qué pasó, profe? Ya ni se preocupe por la final. Ya llegaron sus estrellas. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué, pacho? Pues, ¿cómo que qué, profe? Pues, aquí, reportándonos para vestir de nuevo los colores del atlético Utul Yehuelco. Yo creí que ya me había deshecho de ustedes. ¿Qué pasó, profe? ¿Después de todo lo que le hemos dado a este equipo? Eso sí, a ustedes les debemos haber llegado hasta la final. Claro, claro, profe, por nuestro talento. ¿Por su talento? No, hombre, porque desde que se fueron no hemos perdido un solo partido y por eso somos finalistas del torneo de los barrios. Así es de que voy a mantener la misma táctica hasta el final. No, no, espérese, espérese. Aguante, aguante la vara. ¿Cómo sea así hoy da? Si nosotros somos las figuras del equipo. ¿Ah, sí? ¿A poco ya se le olvidó mi actuación en la portería cuando nos fuimos a penales en la temporada pasada? ¿Eh? No, no se me ha olvidado. Recuerdo perfectamente que no paraste ni un solo penal. Bueno, no, pero qué bonito volé. Eso no me lo va a desnegar. Mire, hasta subí mi foto a mi Instagram y todo el mundo lo comentó. Mire, mire, mire. Sí, 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 carnal. Espérate. Valente, espérate, sí. Es que sí la comentó porque cerraste los ojos y te aventaste para el otro lado, carnal. Ah, solo que haya sido por eso, ¿verdad? Qué trancazo. Híjole. Oye, ¿no has visto al inútil de mi marido? Se supone que me iba a ayudar. Ah, pero nada más que aparezca Nachito, Nacho me va a escuchar. Ay, doña Coquita. Híjole, no es por intrigar, pero hace rato lo vi que estaba echando perico ahí con una de las señoras que trabajan en uno de los departamentos. ¿Quiere que se lo traiga de las orejas? ¿Lo viste con la viejita esa que se pelea con todo el mundo? ¿Cuál? ¿Con usted? No, no, no. Más respeto a la autoridad, ¿eh? Ah, se lo digo con ternura. Ah, qué ternura ni qué nada. Qué cansada vengo. ¿Qué, que le dé su masajita? Ándale. Ándale, para que se relaje. Ay, ahí está. ¿Qué? ¿Estos maletas qué hacen aquí? Ay, no me diga que los va a dejar, profe, jugar. Bueno, últimamente se nos deja jugar otra vez. ¿Ustedes qué? No manches, profe. Ahora resulta que el carachate y el zapotoro son las estrellas del equipo. Mi jeje, ¿cómo se ve? Que le hacemos harta falta. Órale, changos pelos de muñeca vieja. Acusar lastimó a otro lado. ¿Qué pasó, profe? No me diga que puso al chicharote de portero. ¿Qué pasó? Ah, sí, pues para que lo sepas, yo sí paro los tiros, no como tú. Pues claro, con esa panzota tapas toda la portería. ¡Más y enráncate, güey! ¡Agráncate, 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 güey! ¡Ya estuvo! Sí, ya lo oyeron. ¡Órale, como que se me largan! ¿Para que lo sepan? Si no habíamos podido venir, era porque estábamos bien ocupadísimos contando nuestro dinero. Mira. Ah, sí es cierto. Miren, miren, andamos como gasolineros, ¿eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer con nuestro dinero? ¿En verdad no...? Pues no sé, Víctor. Yo creo que lo vamos a tener que invertir en otro equipo que sí nos valore. ¡Ah, ya sé! Vámonos con los ajolotes de Xochimilco. No, no, espérese, 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 espérese. Oigan, no, este... La neta, yo digo que... Pues que sí, hay que perdonarlos, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Javier, la verdad es que no hay que ser tan resentidos. Sí son unos talentazos. No, 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 no te me arrepigues mucho, carajo, porque andas bien sudoroso. Miren, como quieran, ¿eh? Como quieran. Ahora sí que nosotros íbamos a rentar las canchas del Club América para jugar la final, pero pues si ustedes quieren seguir aquí jugando, tragando tierra y embarrándose del lodo como puercos, digo, con todo respeto, sin agraviar, carnal. No, no, no. Es ahora sí que es su bronca, ¿eh? Sí, hasta les íbamos a patrocinar uniformes y zapatos nuevos para todo el equipo. ¿Eh? Y originales, no como los piojosos que traen, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Ya, 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 vámonos, Víctor. Vente, vente. Profe, profe, perdónelos, como quieran, que el Víctor y el Albertano son del equipo, que se merecen otra oportunidad. ¿Sí? Sí, sí. Otra oportunidad. ¡Víctor, Albertano! No, 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 tampoco, tampoco es a la fuerza, profe. No, si aquí todos somos amigos. Claro, claro, claro que tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Está bien, está bien. Pueden regresar, ¿eh? Pero de aquí a la final no quiero que falten a un solo entrenamiento, ¿eh? Sí, sí. Porque si no, aunque compren uniformes, renten las canchas del Club América y contraten al Chucky Lozano, no juegan. Profe, usted no llore antes de que le peguen. Usted no se va a referir. ¿Qué pasó? Bueno, a entrenar. ¡Hola, lindos! ¡Hola, lindos! ¡Bienvenido! ¡Viene la final! Acuérdense que no los quiero. ¡Los quiero mucho! ¡Órale! ¡Órale! Bueno, mañana a las seis de la mañana, ¿eh? ¿Qué? ¿A poco existen a las seis de la mañana? ¡Claro! No, 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 ¿qué le parece si mejor nos vemos a las once? ¿Once? Once y media y almorzados. No, 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 no le hagan caso, profe. Nos vemos a las seis de la mañana. No, 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 ya quedamos que a las once y media, ¿eh? ¡Almorzados! ¿Eh? Bueno, ¿qué os espero? ¿Qué tal? Vámonos. Ríndete, Blue Demon. Jamás, nunca, ante nadie. ¿Tú has queje, pasos? ¿Sí van a jugar, no? Ah, pues claro que vamos a jugar, Natacha. No hubieras visto, no manches, ¿qué tal flática les mantó? ¿Hubieras visto cuando llegamos ahí con toda la banda ahí del equipo? No, todo el mundo nos empezó a decir, ¿qué onda, Albertano? Víctor, nos hacían harta falta en el equipo, ¿ese no mantó? Sí, sobre todo cuando se enteraron de que iban a estrenar uniformes nuevos y que íbamos a rentar las canchas de la América para la final. ¿Eh? ¿Ya? ¿Rentar la cancha del Club América? ¿Para qué? ¿Para perder la final? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no andes hablando, doña Cuca, nosotros íbamos a ganar la final, ni que fuéramos las chivas. ¡Órale, güey! Buenas noches, familia. Hasta que te apareces. Suavecito, suavecito. ¿Perdón, señor mayordomo? Suave, suave. Si llego a este a esta hora es porque estaba ocupado, flor de garambullo. ¿Ocupado? Sí, cómo no. Ya me dijo la Natacha que te vio platique y platique con una vieja. Esa es una calumnia, ¿eh? ¿Cómo de que no? ¿A poco no estaba echando ahí el cotor en bien a gusto con la llanicia? No, 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 sí, pero no es ninguna vieja. Ay, hijo, don Nacho, o sea, usted con la llanicia, ¿verdad? Ah, que lo viera, ¿eh? Mira, yo nada más porque yo ya dejé atrás eso. Sí, ahora que soy millonario pues ya dejé de comer suadero, pero ¿qué tal cuando era pobre, carna? Es verdad, Víctor. Hay que reconocer que sí te almorzaste una que otra, señorita.